¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón para enviar la sangre a todo nuestro cuerpo, ya sea por una falla, ya sea porque está muy rígido, ya sea porque aumentó de tamaño y no funciona bien, ya sea porque tuvo un infarto, porque aumentó cualquier causa, que haga que el corazón no funcione bien y que se congestione los líquidos y que produzca falta de aire, fatiga fácil, edema, es decir, que se hinchen las piernas, es insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Primero hay que pensar en quién tiene probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Primero que nada, personas que tengan enfermedades ya previas del corazón, como infartos, personas que tienen hipertensión arterial, diabetes, o que han tenido algún problema de su corazón, no tiene que ser necesariamente algún infarto, puede ser alguna miocarditis o algún antecedente familiar, enfermedad del corazón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La manera más fácil es con un ecocardiograma o bien tomando unos exámenes de laboratorio que se llama peptidonatriurético u otro que se llama NT-pro-NP. Si el paciente tiene signos y síntomas y demostramos que la función del corazón está disminuida o en base a ciertos parámetros del ecocardiograma y los síntomas del paciente o una elevación de peptidonatriuréticos, podemos diagnosticar lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo es la insuficiencia cardíaca más común? La más común es cuando nuestro corazón, la bomba, deja de hacer su función adecuadamente. Esto lo podemos demostrar con un ecocardiograma. Vamos a darles un ejemplo de dos pacientes diferentes, uno que tiene la función normal y otro que tiene insuficiencia cardíaca. Podemos ver este corazón que se mueve muy bien, ¿ok? Si notan, todo el corazón, todo esto es el ventrículo izquierdo y se mueve, aquí se contrae perfectamente y llega casi a pegarse a las paredes del ventrículo izquierdo. Se mueve perfectamente. Pero de este lado, vean que las paredes del corazón apenas se alcanzan a mover. Muy poco se alcanzan a mover. Este corazón tiene insuficiencia cardíaca. Este corazón tiene un daño que todavía está en estudio y que le ha provocado que la función se haya disminuido. En este caso, la función del corazón de esta paciente lo medimos por algo que se llama fracción de expulsión. La fracción de expulsión es el porcentaje de sangre que expulsa el corazón en cada latido. Parece que el corazón no se queda completamente vacío. No puede tener el 100%. Entonces, lo normal es de 55% a 75%. Esta paciente tiene una fracción de expulsión del 62%. Es completamente normal. Pero este paciente tiene una fracción de expulsión del 22%. Eso quiere decir que nada más expulsa el 22% de la sangre que le llega. La otra paciente expulsa más de la mitad de la sangre que le llega, el 62%. Esto hace que un paciente así, con este corazón, que apenas se mueve, tenga fatiga al esfuerzo, falta de aire, que al momento de acostarse le falte el aire. Se llama ortopnea eso. Y bien, también que llegue a tener edema, es decir, que se le hinche en las piernas o bien que se le hinche el abdomen de manera anormal y que no pueda hacer muchas cosas. Otro de los signos muy comunes es que les falta mucho el aire al agacharse. Entonces, ¿este es un corazón con insuficiencia cardíaca? Este no. Este corazón está normal. Y podemos ver otros cortes de este paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver al mismo paciente que tiene insuficiencia cardíaca como las paredes del corazón. Aquí el corazón está de lado, aquí queda la punta. Apenas se juntan las paredes del corazón. Entonces, esto es insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, primero que nada, quitarle los síntomas. A veces tenemos que dar diuréticos y tenemos que darle medicamentos que ya hemos platicado antes en otro episodio. Que son los cuatro fantásticos y rehabilitación cardíaca. Ahí pueden encontrar el video previo de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es muy importante que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan estos medicamentos y que sean diagnosticados a tiempo para evitar que vayan teniendo más complicaciones. Cada vez que un paciente se interna por insuficiencia cardíaca, se va deteriorando más su corazón. Y es por eso que deben de seguir su tratamiento toda la vida por el mayor tiempo posible y supervisado por un cardiólogo de preferencia. Bueno, esto es insuficiencia cardíaca. Espero les haya gustado el ejemplo. Nos vemos en la próxima.